Música Ahí estamos, ahí estamos Muchas gracias Señor Ministro, ¿por qué le pedí el favor que viera ese video? Usted considera que esa es la forma correcta de la Policía Nacional Civil de tratar a los civiles guatemaltecos Por supuesto que no Qué bien contestado Ministro, de verdad yo creo que esa es lo que la indignación que hoy tiene el municipio de San Andrés Itzapa porque el que hoy está prófugo en la justicia ese mismo grupito que hoy ya condenaron y procesaron ya con el asesinato de dos personas que están en Chimaltenango por muerte extrajudicial ese mismo grupito, ese es Andrés Itzapa Y señor Ministro, hoy lamento mucho la muerte de dos personas, que no son dos, son tres El señor Milton Nelson Santamarina que es de la nacionalidad canadiense esperemos que muy pronto manden la información y se la den a la Inasí para que al final le tenemos si es un ciudadano canadiense y del vecino Edín Lionel Choc primero agradecerle a la población de San Andrés Itzapa que se unió desde el día jueves 18 hasta el día ayer que apareció el puerto es el ejemplo de cuando el pueblo se une en busca de un vecino del municipio lastimosamente está la imagen como él apareció no quisiera que la vieran una imagen muy fuerte pero también en la misma búsqueda de esto apareció otra persona don señor Carlos Daniel Cepel Cerech de 27 años de Buenavista Norte se estaba buscando una persona y apareció otra persona ya se imagina si seguimos rastreando todo el departamento de Chimaltenango cuántas personas podrán estar ahí tiradas mire señor ministro yo quisiera que usted nos explicara si conoce bien la situación que hoy tiene el departamento de Chimaltenango en el tema de inseguridad en el tema de las extorsiones quería mostrarle los datos de homicidios en comparativo de San Andrés pero no hemos siempre tenemos los datos de Chimaltenango en general esto efectivamente han tenido un aumento del 2% de homicidios comparado con el año 2023 ¿no? ¿y los homicidios? ¿cuántos se presentan? ¿no tienen? bien esto en la explicaba sobre la incidencia criminal el caso de San Andrés de Itzapa es que en el año 2023 tenía un aproximado de 12 en términos de la incidencia criminal general y en el 2024 en un periodo de tiempo 8 menos 4 lo que significa menos 33% en términos de homicidios no es de los municipios de mayor impacto en el departamento lo que es precisamente en el municipio de Chimaltenango esto como decía anteriormente no significa que se disminuya la gravedad de la situación de lo que sucedió recientemente aunque el municipio tuviera cero homicidios en todo este tiempo honestamente no nos dice mucho ¿por qué? porque esta situación que se vivió en este municipio es una situación que no corresponde a las dinámicas de la población sino que precisamente a las dinámicas criminales que hay al interno lamentablemente de la Policía Nacional Civil la Policía Nacional Civil es una institución comprometida pero no todos sus elementos están comprometidos yo no puedo hablar mucho detalle de la situación porque estaba por reserva de investigación por parte del Ministerio Público lo que podemos señalar es que efectivamente ante una llamada telefónica la inspectoría reaccionó de ir a ver el lugar y encontramos lo que se encontró el aparecimiento probablemente del cuerpo del joven que también fue víctima esperamos que el INACI nos confirme a través del análisis genético efectivamente es un tema dramático este caso en particular me cuesta a mí analizarlo porque es demasiado fuerte y si uno lo analiza estadísticamente es simple y sencillamente desvalorizar la situación y a las personas es decir dos cosas importantes uno el error más grande es que quien debe de servir a la población termina dañando a la población y eso no lo podemos permitir yo no tengo como le digo palabras para poder decir vamos a hacer esto para resolver el problema aunque sería mentira lo que vamos a seguir haciendo es lo que estamos haciendo en este momento porque casos parecidos no hay solo en Chimalitenen o hay en muchas partes del país afortunadamente se pudo conocer este caso y no trataron parcialmente esconderlo habiendo escondido el cadáver de la otra persona yo no sé que pensaron probablemente pensaron que en el hospital se podía recuperar otra persona pero no fue así entonces nosotros hemos estado reflexionando sobre esta situación y en términos digamos estratégicos lo único que podemos decir es que tenemos que retornar precisamente a la conformación de valores de la policía que sean de servicio y no de daño a la población y en términos operativos tenemos que recuperar la confianza de la gente y como lo vamos a hacer no solo llevando a nuevas policías sino que ampliar nuestro servicio policial en la comunidad con temas de prevención con otros temas que digamos permitan fundamentalmente aplicar el modelo de policía de proximidad y el modelo de policía comunitaria yo soy de la opinión que muchos de estos cuadros de la policía cometen estos excesos porque han malentendido lo que es la función policial en relación a la gente que nos queda ahí un camino largo por recorrer para poder formar mejores valores y principios más que eso en términos operativos estamos ya rediseñando como vamos a tener presencia policial y como trabajar con la comunidad para ganarnos la confianza de nuevo porque yo estoy seguro yo si estuviera ahí también estaría sumamente enojado con la policía y esto es lo que yo le puedo decir y no sé si nos admiten que el señor director comente algo porque es algo que daña a ellos también directamente como policía yo que despuesito señor ministro después vamos a molestar ahí al comisario Haroldo García señor ministro y con con respecto al tema de Chimaltenango que imagino que usted no lo puede desconocer que es el tema de las extorsiones entonces yo quisiera preguntarle qué va a hacer con el alza de extorsiones en los últimos meses en el departamento de Chimaltenango especialmente en la cabecera municipal un problema fundamental del aumento de las extorsiones es que hemos determinado que los equipos de investigación han tenido muchas falencias en los últimos años entonces tenemos que aumentar la presencia de investigación y aumentar el tema de las extorsiones del análisis de las extorsiones que nos permitan precisamente poder identificar estructuras y realizar las capturas y las las contenciones adecuadas otra de ellas es la presencia y el tema del grupo integral de atención a la extorsión que son estas 400 motos con dos hacer presencia de estas en Chimaltenango y hacer todo un proceso global que también tiene que ver con el tema del centro penitenciario centro carcelario que hay y ahí es importante también tener más control esos son los tres puntos fundamentales el tema de la investigación criminal el tema de mayor presencia de los equipos especializados en el territorio y el tema de ir trabajando sobre los controles en el sistema carcelario del lugar muy bien ministro entonces si tenemos un problema con las pandillas en Chimaltenango si tenemos un problema con las pandillas en Chimaltenango si eso eso lo digamos es un tema que sabemos que se ha aumentado en los últimos años entonces usted apoyaría que nosotros los congresistas responsables estaba hablando en la bancada vamos que somos diputados que estamos trabajando cada uno por su distrito pero especialmente por Guatemala declarar los mareros a los terroristas a los pandilleros cuando uno habla de estos temas tiene dos enfoques el enfoque de principios doctrinarios y políticos y el enfoque técnico operativo esto primero lo dejo por un lado y me voy al tema del enfoque técnico operativo el problema del terrorismo como tal es que si uno analiza los estándares internacionales y las instituciones no está definido el terrorismo es prácticamente imposible de definirlo en términos normativos y en términos de política pública solo se ha definido el acto terrorista y si definimos el acto terrorista en función de Mara y Pandilla podemos tener esas definiciones que ya están en la ley de crimen organizado y en otras legislaciones que desde mi punto de vista en términos prácticos no necesitamos de una legislación que nombre a los pandilleros terroristas técnicamente y legalmente yo todavía no encuentro cuál sería la utilidad de dominarles de esa manera en función de tema puramente oculativo ¿por qué le pregunté esto señor ministro? porque usted no es la primera vez que está como ministro de la Unión ya lo hizo en su ocasión con el gobierno de la UNE y hoy de nuevo está acá me imagino por su experiencia entonces yo consideraría señor ministro que también tenemos que ser bien coherentes en muchas situaciones yo estaba viendo un twitter que de último quiero entender qué quiso darnos a entender con esto pero voy a seguir y ya voy a terminar señor diputado Bonap si usted acepta que hay un problema en Chimaltenango con el problema de las extorsiones acepta que los policías no fue la mejor conducta que tuvieron con la población de San Andrés y Tzapo me está explicando que el cambio de mandar más elementos a la policía no es la solución por sí mismo pero también usted cree que hoy la población de San Andrés y Tzapo al ver a un uniformado lo va a aceptar yo supongo pero no puedo saberlo porque tendría que tener una encuesta concreta pero supongo que es así señor ministro creo que la coherencia diría no porque no es la primera vez que sucede ya hay un antecedente anteriormente que por un secuestro también hicieron lo mismo la población se indignó quemó la subestación costó años que regresara la policía nacional civil a ese municipio y hoy definitivamente es un problema muy grande entonces yo creo ministro que tienen que tomar medidas muy fuertes como usted me dijo después vamos a platicar con el comisario las medidas que usted me está diciendo en Tzapa definitivamente son las que a mí me preocupan qué medidas va a tomar la policía nacional civil para sobreguardar la población hoy que no tiene nadie que los esté sobreguardando segunda ya se pronunciaron ustedes como ministerio pedir una disculpa a la población de San Andrés y Tzapa por lo sucedido porque por lo menos hay que pedir una disculpa porque yo creo que hoy tampoco nos podemos hacer los ojos cerrados y decir no pasó nada y esto es a nivel nacional y correcto todo es a nivel nacional señor ministro yo le suplicaría de verdad en sus obligaciones como ministro de estado nosotros como diputados tenemos responsabilidades le pediría la coherencia para que hagamos bien las cosas y después las preguntas se las voy a hacer al señor subcomisario porque como él es el encargado de la comisaría de Chimaltenango y también que me explique qué va a hacer con los otros 15 municipios restantes de Chimaltenango porque me imagino que hay casos casi similares y eso estamos ahorita pero es obligación suya ministro mandar a que le averigüen cómo están los otros 15 municipios del departamento de Chimaltenango para ver si esto no es un mismo grupito de agentes yo vuelvo a repetirlo yo no puedo acusar a ninguno porque yo sé que incluso en las mismas familias no todos somos iguales todos somos distintos en pensar pero si le digo a ser ministro que tiene que tomar medidas bien duras con el departamento de Chimaltenango si van a hacer los cambios hágalos ya pero mándeme gente honorable gente que usted me pueda decir mire tiene la certeza que el que va a dirigir es una persona que viene a trabajar y a sobreguardar la población del departamento de Chimaltenango eso es lo que quisiera escuchar señor ministro venir a decir acá también que si no le aprobamos el presupuesto no puede caminar ministro pero disculpen usted hoy en la mañana yo vi un medio de noticias diciéndome que el próximo año va a ser una cárcel la pregunta cuánto tiempo se va a tardar para hacer esa cárcel y qué medidas vamos a hacer cuántas veces se ha pedido que la famosa cárcel de Chimaltenango que históricamente era una cárcel de intervención hoy tenemos ahí grupos delictivos metidos allá espero que el día que haga la cárcel trasladen a ellos para un lugar donde ellos realmente pueden estar no molestando más a la población espero ministro que esto funcione solo para terminar quiero que me explique este twitter que en lo personal me molestó mucho en la mañana usted lo puso Francisco Jiménez hoy dos citaciones en el congreso me parece irónico lo que usted puso acá mire bancada voz voy con muchas ganas de atender sus dudas y mantener abierto el diálogo significa que tiene un favoritismo por ciertas bancadas bancada vamos aclarar sus dudas las víctimas no son más que números atrás está el dolor de la familia hay que respetarlo y no usarlo para un show mediático usted cree que este es un show mediático señor ministro cuando usted vio como los agentes de la policía agredía a la población de San Andrés y Zapa le hice una pregunta ya se pronunció usted con la familia aquí lo tuvimos sentado el día lunes y el señor comisario Haroldo el mismo hermano de la víctima le dice perdí la comunicación con ustedes del día sábado yo espero que voy y pedí que espero que le pedí que sobreguardara la seguridad de la familia del hoy fallecido ya lo encontraron todavía hay esa esperanza que no estuviera muerto pero hoy ahí estamos esperando que el INACIF entregue el cuerpo señor ministro tiene la experiencia creo que usted puede dar soluciones inmediatas al departamento exijo que los cambios necesarios en la cúpula de la policía de mi departamento se hagan pero antes de hacerlo señor ministro páseles lo que usted tenga que hacer para que lleguen a hacer es un verdadero trabajo porque si me va a mandar de nuevo autoridades que van a llegar con más ganas de ir a cobrar con más ganas de ir a hacer violencia creo que no es correcto y hoy nuestro su jefe de bancada no lo quiso juramentar él sabrá a mí se me hubiera encantado que lo juramentaran porque ¿sabe por qué? porque esto no es un show esta es la verdadera realidad de los guatemaltecos señor ministro sea responsable yo no juzgo su vida señor ministro y no me dejo guiar por los chismes que están en las redes sociales espero que haya sido mentiras que en horas aves le estuvieran en estado de ebriedad espero que sean mentiras no lo juzgo no lo juzgo pero si tenemos que ser responsables entonces con esto termino después de la mente o no sé si me permiten los señores diputados terminarlas con Chimaltenango así ya los dejo a ustedes entonces hoy sí quisiera preguntarle al al señor comisario Haroldo García de la comisaría 73 de Chimaltenango ¿qué va a hacer con Andrés Itzapa? ¿y qué medidas se van a tomar en el departamento de Chimaltenango? porque usted está acá buena tarde señores diputados señor ministro primero pues con el tema de San Andrés Itzapa pues como hemos dicho lamentable la actitud del subinspector no es una práctica de la policía nacional civil sino meramente personal perdón que lo interrumpa debido a la petición que hizo el diputado Maynor Mejía y debido a que aquí hay más de 12, 15 diputados vamos a pasar a la juramentación de todos los funcionarios entonces le solicito ponerse de pie a todos los funcionarios el doctor Francisco José Jiménez Iruguaray ministro de gobernación comisario Haroldo Jefe de la comisaría 73 y los funcionarios que lo acompañan de conformidad con el artículo 168 de la constitución política de la república 4 de la ley orgánica del organismo legislativo a su conocimiento que toda declaración vertida sobre este caso será prestado a juramento solemne decir previamente se le tomará para el efecto le solicito ponerse de pie y levantar su mano derecha para prestar el juramento ley la mano derecha señores funcionarios de estado juran ante Dios y por su honor de los ciudadanos responder con veracidad a las interrogantes que se les formulen y a las informaciones que brinden habiendo prestado el juramento respectivo le doy la más bienvenida a la bancada vamos a la casa del pueblo gracias señor diputado volviendo al tema pues nosotros desde que subimos de la del incidente brindamos todo el apoyo a la inspectoría general y al ministerio público para que se pudieran desarrollar las diligencias en la subestación nosotros le dimos apoyo a la víctima el día viernes perdón al familiar de la persona desaparecida y en determinado momento por el tema de los incidentes que se dieron en la subestación pues no es que no hayamos tenido comunicación con él sino que no le pudimos mandar los equipos sin embargo el día de ayer nosotros a partir de las 6 de la mañana nosotros le mandamos equipos especializados para continuar con la búsqueda de la misma manera hoy nuestra asesora jurídica y el jefe de la estación coordinaron para llevarlo al INASIF para tomar las pruebas de ARN y que se pudiera coordinar ahí las diligencias científicas de parte del ministerio público con relación a la incidencia en el tema en el área de Chipantenango y específicamente en los otros municipios hemos girado instrucciones para que se mantenga un acercamiento con la comunidad para poder controlar el índice de criminalidad con relación a los homicidios si bien es cierto son vidas las que se han perdido llevamos una incidencia a la baja tenemos de que el año pasado a esta altura se detenían 20 personas fallecidas en hechos violentos y ahora pues incluiríamos que con estas otras dos personas tendríamos 11 según un resultado de menos 9 sin embargo esas han sido las instrucciones de nosotros para que los jefes de las subestaciones puedan desarrollar un acercamiento con las comunidades con los líderes de las comunidades de los municipios y que se pueda desarrollar un trabajo en conjunto Bueno, muchas gracias señor comisario pero los números que usted dice no son los mismos que yo voy señor ministro pero esto no ya no estamos en detalles en este momento yo creo que está muy claro acá que lo que tienen ustedes es una mucha falta de comunicación entre las altas autoridades lo hemos visto que incluso el presidente de la república dice una cosa y sus ministros dicen otra es muy común del gobierno actual no hay comunicación pero mire de verdad agradecerles porque hoy están aquí presentes muchas gracias a todos vuelvo a repetir la policía no todos son malos al contrario muy buenos elementos y de verdad no puedo generalizar una institución solo porque uno o dos o tres policías cometan ilícitos pero también tengo que ser claro que si estamos muy preocupados en el departamento de Chimaltenango lo que nos está sucediendo en tan poquito tiempo ha costado mucho pero espero que lo podamos hacer señor ministro nada más no sé esperaría yo como hizo este twitter aquí mire como nos mandó este twitter me gustaría ver un twitter donde diga población del departamento de Chimaltenango municipio de San Andrés y Chapa disculpen lo sucedido espero que lo haga porque yo creo que la población es lo que menos y porque se lo pido a usted porque usted es la máxima autoridad a mí me ha encantado que el señor presidente Areva lo hiciera pero yo no ahí si decisión de él por eso voy terminando su jefe y jefe de bancada entonces pero si quisiera terminar esto espero ministro por cuarta vez decir lo mismo nosotros queremos respuestas no palabras y como diputados queremos soluciones y solo me quiero por último y si quiero que me responda que quiso dar a entender con su twitter diciendo que nosotros hacemos show con la muerte de las personas muy bien como se establece de que uno debe responder a lo que está indicado en la situación y solo para estar yo seguro la nota que yo recibí dice jefatura de bancada unión del cambio nacional UCN Guatemala doctor Francisco José Génez y Lungaray ministro de gobernación y está todo sindicado y dice que el tema fundamental asunto situación actual de la situación de seguridad en el departamento de Chimaltenango en ese sentido usted tiene razón en el twitter señor ministro usted tiene razón en el tema que dice ahí y si hay un error en la unión del cambio nacional seguramente es un error de la secretaria pero luego dice que usted puede tratar asuntos inherentes a su competencia o sea eso quiere decir a todo lo que tenga que ver con su cartera y sus vice despachos y ministerio en total entonces usted ahí mismo nos puede aclarar las dudas que le pregunten a los diputados porque no solo le dijo específicamente eso si usted lo lee bien dice con el objeto de tratar inherentes a su competencia específicamente entonces ahí tiene que ver con todo el punto señor diputado es que si puedo o debería responder a todo me están pidiendo algo que materialmente es imposible por la magnitud del ministerio y por otro lado un tweet no está dentro del marco inherente a mi competencia es una opinión personal y me reservo el derecho a no opinar sobre esa situación porque no está inherente a mi competencia muy bien señor ministro no tengan pena vamos a darle la palabra al jefe aboncado muy buena muy buena tarde a todos honorables diputados medios de comunicación damos nuevamente la bienvenida al señor ministro de gobernación señora viceministra al señor director general de la policía y al jefe de la comisaría de Chimaltenango y pues mire hay varios temas que tratar y el tiempo creo que que apremia pero si yo si me voy a referir a estos temas que estamos abordando en cuanto al tema de Chimaltenango todo el respaldo para el diputado Mayro Mejía en Chimaltenango vamos a apoyar y respaldar para darle seguimiento a esta situación que es lamentable entendemos que las fuerzas de la policía pues hacen un trabajo una labor importante pero como todo también entendemos que hay malos elementos y pues lo que queremos ver es una manifestación de acciones rápidas y concretas en cuanto a este tipo de acciones luego por supuesto que preocupa un tweet porque es puesto desde su cuenta oficial señor ministro y en esa en ese tweet pues ya lo leyó el uno de ellos el compañero del cual era diputado pero hay uno que a mi me preocupa mucho que es donde usted señala y dice me están informando me están informando que usted diputado fue viceministro y con gusto voy a llegar a responderle tengo entendido señor ministro que usted tiene dentro de su cartera una partida presupuestaria para el pago de informantes es así o no es así está contenido en el presupuesto de la edilicia ok no está a cargo del despacho usted dice ahí me han informado que usted diputado es fue viceministro yo espero que el servicio de informantes no los esté utilizando usted en contra de la oposición política y quiero solicitarle para que por favor tome nota un informe sobre el monto asignado a esa partida presupuestaria del pago de informantes por supuesto no le estoy pidiendo información confidencial nombres de informantes pero si quiero saber el monto y el porcentaje de ejecución en este momento sobre esa partida presupuestaria de pago informantes porque también tengo información que está siendo utilizado como una caja chica bajo la sombría de la confidencialidad así que por favor requiero esa información sobre ese punto en específico mucho gusto señor diputado cuando yo le dé la palabra lo puede tomar señor ministro ok luego tengo también el conocimiento que en este en este tuit pudimos evidenciar que hay intimidación porque usted inmediatamente investigó sobre quien estaba publicando y eso es normal pero que lo haga público realmente yo lamento que en lugar de usted intimidar a los delincuentes intimidar a los terroristas se dé la tarea y se toma el tiempo y gaste su energía en intimidar a la oposición o como lo hiciera el día de anterior intimidar a los medios de comunicación yo le quiero preguntar no cree usted que en lugar de intimidar a la oposición a los medios de comunicación a los cuales usted se estigmatizó y tildó ideológicamente de ser medios de derecha y que ellos estaban atentando contra la democracia no cree usted que deberían enfocar sus energías y sus discursos para poder actuar en contra de la delincuencia del terrorismo bien esto yo me atrengo lo que dije anteriormente sobre el tuit pero por cortesía voy a contestar gracias ministro el tema del diputado Portillo es porque simple y sencillamente con él me reuní muchas veces cuando él era viceministro yo trabajé temas aunque en los cuales trabajamos en conjunto tuvimos reuniones en conjunto con la cooperación estadounidense así que yo la trayectoria del señor Portillo en el tema de prevención la conozco y por esa razón me refería a esto segundo punto acusarme de intimidación no no sé si procede o no porque esa es la perspectiva de ustedes no es mi perspectiva y no es una perspectiva objetiva no que subjetiva si ustedes creen que decir un tuit es una intimidación bueno es una apreciación objetiva de ustedes pero habría que ver si otros que tienen una posición objetiva o comparten la opinión de igual manera yo podría decir que al llamarme mentiroso en un video de tiktok porque hay una diferencia en la información que se traslada en el Inasif y lo que traslada la policía yo podría tener también entendiéndolo por intimidación claro yo no lo entiendo así porque yo sé que el calor de la discusión nos hace afirmar cuestiones y hay que también entrar en el color de la discusión con la madurez política y técnica para hablarlo como lo hemos hecho hasta el momento entonces me parece digamos importante yo lo quisiera lo quiero dejar aquí si ustedes quisieran seguir hablando del tema porque a mi si me parece más importante lo que ustedes me han aportado lo que el señor diputado me ha dicho de la situación de Chimaltenango porque tomamos nota y tenemos que tomar acciones que este tipo de valoraciones y cuanto lo siento si para ustedes veo que es muy importante este tuit para ustedes y me alegra mucho porque veo que me siguen pero digamos creo que tiene también su valor por supuesto comunicativo pero no pasa más de eso ahora si sacan conclusiones de ello pues bueno está bien yo no la comparto y lo dejaría ahí porque efectivamente esto no es un tema que está precisamente como señaló una nota inherente a mi responsabilidad gracias ministro no solo es eso y voy a continuar este no es el único tuit resulta que desde el momento que nuestro colega diputado su jefe de bloque diputado Napoleón Rojas empezó a realizar este tipo de citaciones a usted curiosamente y sorpresivamente empezó un ataque sistemático en las redes y tenemos identificadas las cuentas desde las cuales su equipo está atacando a un integrante de este bloque y por supuesto no es producto de la casualidad están los tiempos están las horas en las que han sido estos ataques y es justamente cuando se empieza a solicitar la información a su cartera y por supuesto que la situación es a su persona entonces si nos preocupa porque no es un simple tuit sino que hemos evidenciado entonces que hay un ataque sistemático y que hay el uso de recursos de parte de su cartera para poder atacar a diputados del bloque vamos y eso si nos preocupa otra cosa que nos preocupa es que la falta de resultados en cuanto a atender esta ola de violencia de criminalidad que hay en el país pero entendemos que usted tomó una decisión y le quiero preguntar es cierto que usted votó todos los procesos de licitación bajo el argumento de la transparencia señor ministro bien quisiera regresar a usted me habló ya de dos temas que son importantes un punto es que me está acusando a mí y a mi equipo de un tema que significa precisamente atacarlos como oposición a través de las redes sociales yo lo invitaría señor diputado aunque si usted la ley lo protege de que toda opinión que usted tenga no pueda ser considerada un tema de denuncia yo si le diría que es irresponsable ahora si usted tiene pruebas con respecto a que tenemos una ataque a si usted directamente le pediría que presente las pruebas respectivas pero que no se hagan afirmaciones en el contexto de una posición política como importante como la que tiene y que en la cual yo me siento total y absolutamente en condiciones difíciles porque no puedo responder una pregunta si no se me da evidencia vuelvo a insistir el tema aquí es la percepción y yo simple y sencillamente le puedo señor diputado de que nosotros no hacemos lo que usted está indicando y si usted tiene pruebas para hacerlo si sería importante que usted me las indicara para yo tomar las medidas correspondientes si es que mi equipo sin que yo esté enterado lo estuviera haciendo con respecto al tema de los contratos en ningún momento no hay en ningún lugar ninguna declaración que diga que yo tomé la decisión de no encaminar ciertos contratos por razones de transparencia esa no es la razón nos lleva a la transparencia por supuesto la razón es fundamentalmente que muchos de esos contratos todos los contratos cancelados cuando yo firmo como ministro con contratos que el gobierno anterior dejó establecidos yo puedo firmarlos y estos adquieren validez con todo el proceso indicado si el proceso anterior con el cual en un gobierno anterior se adjudicó un contrato y este tiene anomalías procesales yo no puedo firmarlo porque asumo la responsabilidad y esto es una situación grave la razón por la cual cancelé los contratos es porque tenían anomalías en la adjudicación como querer pasar una licencia ambiental como licencia sanitaria por lo tanto yo no puedo permitir esa es la razón nos lleva a la transparencia si pero yo nunca afirmé lo que se está señalando señor diputado empezando por lo que dijo cuando habla habla usted de cuestiones ideológicas quien las mencionó el día de antier en una conferencia de prensa fue usted cuando señaló algunos medios de comunicación de derecha entonces quien habla de temas términos ideológicos fue usted luego en cuanto a estos eventos yo me refiero a los nuevos eventos para poder dotar de las herramientas y de los recursos necesarios a las fuerzas policiales por ejemplo en este caso luego preguntarle señor ministro si usted no cree que este tipo de declaraciones que usted virtió en contra de los medios de comunicación podrían como interpretarse como un intento de silenciar el escrutinio público y la libertad de expresión la suya es una opinión política señor diputado diciendo como que su jefe me indicó que esta no era una reunión política aunque técnica me recibo el derecho a no comentar sus declaraciones ok señor ministro y en cuanto a lo que usted mencionaba sobre las pruebas si tenemos los nombres de todas las cuentas tenemos la fecha en la que empezaron a darse los ataques sistemáticos en contra de nuestro compañero y por supuesto que vamos a presentar la información no a usted porque esa información seguramente usted la tiene pero la vamos a presentar en las instancias correspondientes muchas gracias al sujefe de bloque solo por abonar un poco señor ministro usted tiene un buen equipo de comunicación y como lo dijo usted era una citación de mesa de trabajo pero si hay que evidenciar algo yo casi soy una persona que no tuitea es muy poco que tuitea y realmente me dedico a mi departamento pero como jefatura y su jefatura bancada tenemos temas importantes como nación como el caso de Barberena que usted muy bien dijo que se están aumentando los casos usted lo dijo y nosotros lo reconocemos pero desde que yo tuiteé esto yo he sido atacado por páginas que le dan like a usted y que lo retuitean a usted es lo único que me llama la atención será casualidad o no no sé ministro pero llegaron al punto de sacar a mi esposa que también ya es una falta de respeto pero vamos a poner las denuncias y vamos a darle seguimiento esperamos en Dios que esas páginas no tengan nada que ver con el ministerio de gobernación porque hay casualidad que todos retuitean del ministerio de gobernación del sistema penitenciario de su página principal entonces esperemos en Dios que no va ministro y que solo sea una casualidad entonces vamos a darle la palabra al diputado Boris España muchas gracias bienvenido señor funcionario pues yo no lo sigo ministro simplemente creo que y creo que la importancia a un tweet es perder el tiempo yo tengo tres puntos importantes que valdría la pena que tome nota usted en su cartera y uno es el tema de la academia de la policía nacional civil considero que es necesario revisar la manera curricular de la academia y por otro lado y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡SUSCRÍBETE!